Música Radicales, es la operación inversa de la potenciación Podemos definirla de la siguiente manera Supongamos la raíz enésima de A es igual a B Esto es cierto si, solamente si Existe un B a la N Que sea igual a A Definamos lo siguiente Si A es menor que 0 Y el índice de la raíz es un par Entonces B es un número real negativo Si tenemos que A es menor que 0 y N es par B no pertenece a los números reales Es decir, que si yo voy a sacar la raíz cuadrada o par De algún número negativo No existe dentro de los reales Miremos algunas propiedades de los radicales Si yo tengo La raíz enésima de A Y eso está elevado a la L Esto es igual a A Es decir, que de alguna manera Puedo cancelar la raíz con el exponente Un ejemplo de ello Si tengo la raíz cuadrada de 25 Y eso está elevado a el cuadrado Esto es igual a 25 Es decir, que puedo cancelar la raíz cuadrada de 25 Otra de las propiedades Si yo tengo La raíz enésima de A a la N Al igual que la anterior También puedo cancelar la raíz Es decir, que esto es igual a Claro está Si A es mayor o igual a 0 Un ejemplo Si yo tengo por ejemplo la raíz cúbica De 2 a la 3 Puedo cancelar Y esto es igual a 2 Yo tengo raíz enésima de A a la N Y A es menor que 0 Es igual al valor absoluto de A Yo tengo raíz cuadrada de menos 4 a la 2 Esto es igual al valor absoluto de menos 4 Y estas son algunas de las propiedades de los radicales Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3 Y esto es igual al valor absoluto de menos 4 a la 3